Está ocurriendo una situación extraña, una situación difícil en un punto de la carretera que lleva a la ciudad de Puebla. Víctor González, la gente está detenida. Es algo que ahorita nos acaban de decir. Una persona se bajó de su vehículo y empezó a comentarnos a los diferentes automovilistas que están asaltando en plena carretera. Inclusive se bajaron y que traen armas grandes de grueso calibre, al parecer un cuerno de chivo. No sabemos bien qué es lo que está pasando. Supuestamente es como a 300 metros de aquí, entonces optamos por bajarnos del carro. No sabemos si corremos peligro o no, pero vamos a intentar acercarnos un poquito más al lugar donde está pasando todo esto. Ok, vamos a acercarnos un poco. Vamos a ver qué tan real puede ser. Desgraciadamente aquí no hay señal, no hay comunicación de teléfonos celulares ni de nada. Ese es el gran problema, que no se le puede hablar a la policía federal ni a nadie. Y por eso, vean, y no está aquí solo el tráfico. Vean todo esto. ¿Ya se escuchan las sirenas, no? Sí, ya hay sirenas. No sé si por aquel lado. Sí, ya se escuchan. Mucho cuidado. Nuestra expedición nos llevó de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados, pero es parte de la realidad de lo que pasa en nuestro país. Hola. ¿Qué pasa Alberto? ¿Cómo están? Bien, bien, qué nuevo. ¿Ya saben qué está pasando o no? No, pues dijeron nada más que estaban asentando a este lado. ¿Qué anda? ¿Van a realizar? Vamos a ver. Pero cuidado, oye. ¿Vamos o qué? ¿Cómo estás a aventar? Ah, con tu familia, güey, ¿no? Pues yo también tengo familia, pero... ¿Hasta dónde están? Estamos a 200 metros, sí. ¿A 200 metros? ¿Hay más coches allá parados o camiones o ya no? No, no, ya no vi. ¿Ya nada más tú eres el primero? No, no sé quién traiga ese. Yo traigo el... El Centra y la Infinity. Aquí ya hay señal, ¿eh? Sí. Ya me están llegando mensajes. ¿Son las que están en el puente? Ahí hay gente. Vamos a alcanzar con el superacamera de ese tipo. Pinche pulso. ¿Son ellos? ¿Son ellos? ¿Hay niños ahí? ¿Es en ahí esa parte? No, es que dice el cuate este que nos avisó que... No, es que me tienen que tener una cuenta de hablar que el episodio... Ya se escondieron, güey. Ya se fueron. Hay que hablar al 911, ¿no? Pues se puede que ya la hablaron, güey. No, solo nosotros también. En este momento vamos a ver si es que realmente hacen caso las autoridades, si es que están al pendiente de lo que puede ocurrir en una situación de este tipo. Hay muchas personas, somos muchos los que estamos parados aquí, en medio de la carretera, en medio de la nada, kilómetro 228, esperando que algo pase. La verdad es que todos valoramos más nuestras vidas y por eso prefieren quedarse ahí parados. Hacia allá están todos los automóviles. Es una columna de muchos, muchos metros, pero nadie se quiere arriesgar. Dicen que tienen armas muy largas y... Pues sí, en efecto, no vale la pena el perder la vida o el perder cosas materiales. Unas personas que pueden estar allá adelante. Pasaron las motos, vamos a ver si esa moto es interceptada por alguien. No contesta nadie, ¿eh? ¿No contesta el 911? No, bueno. Es la segunda vez que estoy marcando. ¿Le voy a dar redial? Sí. Pero no contesta nadie. Es que yo alcanzo a ver gente allá. Sí, déjense. No sé si... Voy a dar zoom. Solo que al dar el zoom es difícil. No aparecen personas armadas. Hay una casa abandonada. Donde podría resguardarse gente. Se oyen las ambulancias. Se oyen las sirenas. Sin embargo, no llegan. La gente ya se abrió para que pasaran. No lo sé. ¿Se escucha, güey? Sí. ¿Escuchaste acá? ¿Qué se escucha, güey? ¿Qué se escucha? Como el tipo, pa, 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 pa. Detonaciones, güey. Mira, escúchame. ¿No sé si sean cohetes? Sí, se lo oigo. ¿Escuchas? De este lado. ¿Se escucha, no? Sí. Pero de este lado, güey. Sí. Sí, pero sí se escucha. ¿Escuchaste? Sí. Pa, 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 pa. Golpes. No aparecen detonaciones, pero sí golpes. No, sí se escuchó. ¿Sí? Sí. Sí se escuchó. Y acaba de pasar la moto. Acaba de pasar la moto. Acaba de pasar la moto. Hace como dos o tres meses que ya saltaron uno de mis tíos también. ¿Sí? Sí. Y así como dice este cuate, ya se bajan con armas largas y te quitan todo, todo carro y todo. ¿Pero a todos los carros o nada? A todos, a todos, a todos. Sí, también tiene que estar ahí, no se escucha. Sí, a todos. Sí, sí se escucha mucho. Sí oen detonaciones. Sí oen detonaciones. Como detrás de este cerro, ¿no? Ah, sí. ¿Y si vuelo el drone? Sí. Vamos por el drone. ¿Para bien volarlo? Sí, vamos por el drone. Vamos por el drone. Sí, hay que ver. Vamos. Pero oye, aquí. No, mames, no, bájenme. Tengan cuidado. Se están oyendo detonaciones. Se escuchan las detonaciones. No, 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 ni le hagan. Sí, tengan cuidado. Pasó una moto y después se escucharon detonaciones. Ah, entonces mejor espérense. Tengan cuidado. Hay que esperar a la federal. No nos contesta el 911. Antes del puente. Sí, sí, sí. Y eso, pero... Allá hay gente arriba en el puente. ¿A ti te iban a asaltar? Sí, 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 por supuesto. De hecho, este... Vimos que una camioneta regresar sobre la orilla de este camino empedrado. Luego, posteriormente, este... Me dijo mi hermano, date la vuelta en chinga. Nos regresamos. Y vimos que la camioneta se puso en medio. Antes, obviamente, de llegar al puente, casi a la mitad de esa cosa, se bajaron dos tipos con armas, este... Largas. Con cuernos de chivo. Y, este... Y ya, nos unimos por toda esta orilla, por toda esta orilla, por toda esta orilla para llegar hasta donde pudimos. Wow. O sea, ¿tu carro lo regresaste? Sí, sí, sí. ¿Y no te alcanzaron a hacer nada? No, 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 no. Es que había más carros, dices, ¿no? Sí, había más coches y en algún caso, este... Nos empezaron como a orillar a esa zona. A esa zona que está ahí, este... Es que están como sentados, güey. Están sentados, mira, güey. Son sentantes del puente. Pero yo creo que son los que te ponen. Son halcones, güey. No, no, si te das cuenta... Creo que son halcones. Sí, halcones. Son como halcones. El problema es que... El 911 no contesta, no. Vamos por el dron. Las detonaciones fueron de aquel lado. Yo creo que hasta la policía federal ha de estar... Yo creo que sí. Sí, de hecho, mi hermano le habló a los federales. Pero pues tiene... ¿Qué tiempo tiene que... Una rayita de Telcel y reporte... ¿Hace cuánto tiempo? ¿Qué tiempo tiene que... Como 30 minutos. Sí. Sí, justo. O sea, yo venía a la esquina. Fue raro, porque ya la moto se dejó de esquina. Pero sí, fue en esas horas. Y cuando se venía regresando a la camioneta, ya sobre ese camino el pedrano. Pero ¿qué tal si no fue la primera camioneta? Y más abajo hay más. Sí, yo por eso... Vamos a ir por el dron. Vamos a ir por el dron para volarlo aquí, a ver cómo está. Más seguro, güey. Sí. ¿Puede que podemos alcanzar algo? ¿Todo esto? No, nosotros vamos a... Casalidad, íbamos a otra parte. Vamos para Puebla. Muchas gracias por lo que me está diciendo. No, pero sí hace falta todo esto de la inseguridad que... Oye, dice un camino que es normal. Sí. Ah, o sea, por ejemplo, sí es normal eso. ¿Y qué es normal? ¿Por qué es normal? O sea, ¿por qué? O sea, ¿es normal y ellos qué hacen? O sea, ¿en qué momento dicen? Bueno, ya pasó, ya vamos a ver qué. ¿O qué onda? O sea, ¿por qué acostumbrarnos a esto, no? Es justo lo que platicamos el día de ayer, Beto y yo, en el que, cómo ha llegado el punto la sociedad en el que ya nos tenemos que acostumbrar o a decir que, ah, pues es normal que te asalten o... Es normal pagar cuota. O ajá, o es normal el pagar un territorio, pagar zona o pagar piso. O sea, ¿hasta qué punto hemos llegado en el mundo a acostumbrarnos en esta parte? Así que mejor ahorita vamos a volar el tron y, pues, para no correr un riesgo físico nosotros y poder ver y apreciar qué es lo que está pasando adelantito, ¿no? Por supuesto. ¿Se escucharon? Sí, sí, se escucharon. ¿Algo nos están indicando allá? Que tengamos cuidado. ¿Qué pasa? Está uno, está uno, mira. Ah, no, es de los que viven aquí, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Debojándose? Yo creo que le pongo a darle zoom, niño. Sí, vale. Dale zoom. Dale zoom. Eran dos, ¿eh? Eran dos. Un poco, ¿eh? Mira, ya se está quitando. Ya se quitó, mira, ¿ya viste? Sí, lo grabé. Entonces, van a ir por el... Ahí viene una ambulancia parece, se oye más cerca. Sí, son federales, a ver qué es lo que está pasando. ¿Cómo está, oficial? Está más adelante, parece que están, este... Nada más viene usted, hay detonaciones allá abajo, ¿eh? Acá arriba andan humos. Vamos ahora por el dron, vamos ahora por el dron, para darle seguimiento a lo que está pasando en la carretera, kilómetro 282, camino a Puebla. Hay detonaciones. Hay detonaciones allá adelante. Esperen nada más uno, güey. Vámonos para adelante. ¿Para adelante de qué? Con la federada. Se oyen explosiones ahí de fuera. No, mami. No, detonaciones. Palazgos. Pues dale, güey, para adelante. Pero si tú vienes cerrado, la verga, ya no me está. No, así sale. No, güey, el mundo te va. No, mami. No, hay que irnos detrás del federal. Hay que irnos detrás del federal. Sí, ¿el federal ya pasó? Ya. ¿Hasta dónde va? ¿Vamos lejos? ¿Te vas a seguir? Queremos ir atrás del federal. No, pues ya se fue. Dale, ahorita volamos el dron. Ok, vamos a volar el dron aquí adelante. Vamos a volar el dron. Vamos a volar el dron. Sí, en muchas carreteras del país. Sí, eso es todo, güey. Chéverro, güey. Es que en este no tengo señal. Más adelante todavía, ¿eh? Señores, no es posible que sirva como estorbo y no puedan dar paso a la policía. Sí. El cárcel que está hasta acá adelante bien, se puede origear más y dejen pasar las unidades. ¿Qué dice? No es posible que hasta para saltarlos no se pongan ustedes de acuerdo y den paso a la policía federal. Es una vergüenza. ¿Qué dijo? Que somos una vergüenza. Que somos una vergüenza, dice. ¿Pero por qué? Que ya nos vayamos, que circulemos. Que circulemos todos a ver si no nos... Ok, resulta que el federal nos acaba de regañar. Que somos una vergüenza porque no nos organizamos ni para que nos asalten. ¿Es en serio? Así es nuestro México. A ver, arrancale luego el dedo, ¿no? Dale, dale, rápido. En vez de que nos cuide... Ajá. O sea, lejos de cuidarnos, nos regañan. Dale, hay que darle todo ya. 12,982 Después de que llegó más de media hora después del llamado a 9-11 de las personas que ahí estaban. Es imposible organizarse cuando hay familias de por medio. Claro. O sea, se puede correr el riesgo de que estén personas disparando armas de fuego y que se lleve la vida de unas personas por la chamba que deben de hacer ellos. Exactamente. Entonces, se va a hacer una notada el hecho de organícense para ver a quién manda primero. Es absurdo. Absurdo. ¡Absurdo! 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 ¡Absurdo!